Música Lo cierto es que el Banco Santander es un cliente muy importante de Sonda hace muchísimos años y hoy, obviamente al recibir este premio, nos encontramos muy orgullosos y muy agradecidos de este reconocimiento. Trabajamos muy duro para poder estar con el Banco y poder ser un proveedor de excelencia para ellos, así que nada más que las gracias, un reconocimiento a un equipo muy grande que hay detrás, muchas personas que hay detrás que trabajan día a día, este año en forma remota, comprometidos de las casas, así que nada más que agradecerles a ellos y al Banco ustedes mismos por el reconocimiento. El Banco es uno de los bancos más importantes del mundo y aquí en Chile siempre ha sido un banco de primera categoría y nosotros somos una empresa que llevamos cinco años en el mercado y ser distinguido así es un tremendo orgullo. Realmente nos tiene infinitamente felices. Porque con pandemia hemos podido mantener y cumplir, que es lo más importante. Bueno, uno hace esto, uno recibe el premio también, pero hay mucha gente que está detrás de nosotros, que es la que trabaja y realmente se merece el premio, nuestros colaboradores en este caso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.